Buenas tardes a todos, bienvenidos al décimo encuentro de este ciclo de charlas de divulgación del Departamento de Geología. Hoy nos acompaña la doctora Teresa Manera, investigadora del Ingeosur y también docente jubilada del Departamento de Geología de la Cátedra de Paleontología Estratigráfica. Por suerte nos acompaña ella y hoy nos va a contar sobre la revolución del pensamiento de Darwin y la Bahía Blanca, así que le vamos a dar el espacio para que Tere nos pueda contar sobre esta temática. Buenas tardes, Tere. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Bueno, sí, yo les voy a hablar de esto de la evolución del pensamiento de Darwin y la Bahía Blanca, pero también en esa evolución del pensamiento de Darwin, incluso la evolución mía hacia el reconocimiento de lo que encontró Darwin en esta región. Y para empezar, gustaría leerles esto, que es cuando estaba como naturalista al bordo del BIC, buque de la Marina Real, me impresionaron mucho ciertos hechos que se presentan en la distribución geográfica de los seres orgánicos que viven en América del Sur y en las relaciones geológicas entre los habitantes actuales y los pasados de aquel continente. Esto que yo leo es el comienzo de la introducción del origen de las especies, el trabajo de Darwin. Esta frasecita es como el copete de la introducción del origen de las especies de Darwin. Empieza con esta frase. Después, durante esa obra, no habla tanto de los fósiles de América del Sur, los dejo como un poco de lado, pero, sí, más de la distribución de las distintas especies actuales, sí, de eso habla. Pero lo interesante que fui aprendiendo es que esto lo vio en nuestra región. Después lo siguió viendo a través de todo su viaje, ¿no? Para hacer un resumen, creo que todos tenemos idea, más o menos, de quién era Darwin, de que su, digamos, su musa fue el viaje que hizo en el Beagle alrededor del mundo, fue un viaje que duró cinco años. Él fue invitado a participar, principalmente como acompañante del Capitán Fitzroy, que era un descendiente de nobles y que un poco necesitaba a alguien de su nivel cultural para poder conversar. Él parece que no hablaba con los marineros, no sé, o se aburría con los marineros. Pero en realidad Darwin no era noble, era una familia burguesa muy acomodada, y bueno, hay todo un, digamos, un antes, una historia previa de Darwin, que es muy interesante leerla, y que, en definitiva, si bien él terminó graduándose en algo relacionado un poco como si fuera humanidades, algunos dicen pastor, otros dicen artes, en Cambridge, en ese momento, cuando estaba en Cambridge, era un poco que, como sucede ahora en algunas universidades, que cada uno elige las materias que más le gustan, y él se fue formando, más que nada, en ciencias naturales. Y conoció a Sedgwick, que era un geólogo importante, inglés, que con él salió al campo, no muchos días, pero aprendió un montón de técnicas de campo. Y además hizo muy amigo de otro naturalista, que era profesor ahí en Cambridge, que era Hanslow, que era botánico, que fue como su mentor, fue el que lo guió, y le consiguió el viaje en el Big. Es decir, que si bien entró como acompañante de T. Roy, también tenía como misión, más que nada, la parte geológica. Y Darwin, cuando escribe sobre él, dice que es geólogo. Era, para nosotros, en la visión actual, era un naturalista. Y según lo que dicen sus biógrafos, uno de ellos, Eldred, dice, fue el último de los naturalistas, de esos que tenían un montón de aprendizajes en diferentes campos, y Darwin sabía mucho de geología, mucho de biología, es decir, que pudo hacer toda su teoría porque tenía todos esos conocimientos, pudo integrar. Cuando yo cursé geología, teníamos cuatro materias biológicas, dos biológicas y dos paleontológicas. Entonces hablaban de Darwin. Ahora no sé si les da el tiempo, pero antes teníamos tiempo. Hablábamos de evolución, de Darwin. Pero nombrábamos que pasó por Bahía Blanca, yo había, creo que después leí el viaje de un naturalista. Pero no tenía claro la importancia de lo que había visto acá. ¿Cómo me fui, digamos, dando cuenta de eso? Yo cuando me vine a vivir, me casé, me vine a vivir, perdón, ahí está, es para ubicarnos. Fíjense, está Bahía Blanca, Punta Alta, y en un recuadro tenemos Montehermoso, Pehuenco y Balneario Montehermoso. Yo veo que la mayoría de los que vi hoy recién es gente del Departamento de Geología que conoce que no es lo mismo Montehermoso de Darwin que el Balneario Montehermoso. Pero yo muchas veces les muestro a otras personas y les llama la atención. El Montehermoso solo, en mi mapa, es lo que ahora le llamamos farol a Montehermoso. Y es el Montehermoso histórico, el primer lugar geográfico con ese nombre. Lo digo acá de entrada para que después nos demos cuenta de qué se trata. Y por qué Punta Alta está en color verde, porque es lo que sobresale cuando Darwin habla sobre la paleontología y la geología de la región. Y eso, yo no lo tenía claro. Y cuando me vine a vivir a Punta Alta, al poco tiempo, mis padres me mandaron un libro que habían comprado en Italia, que se llamaba Las aventuras de Charles Darwin, El fabuloso viaje del Vigo, que estaba escrito por un inglés y traducido al italiano. Esa figura sería Darwin mirando a un peludo entre los médanos, que era lo que veía en esta zona. Y hay un fragmento en el que cuenta que fueron a Punta Alta y encontraron huesos fósiles. Yo pensaba, si en un cuento de nenes de Inglaterra traducido al italiano, hablan de esto, debe ser importante. Es decir, que fue como mi primer darme cuenta de que había algo más de lo que tenía en el conocimiento que tenía en ese momento. Y lo segundo más importante fue, cuando yo dejé 13 años de trabajar, estaba en Punta Alta, y en un momento me lleva Silvia Aramayo, que fue profesora de paleontología del departamento, y me dice, mira, va a venir el bisnieto de Darwin, que está tratando de reeditar el diario del viaje, y necesitamos que alguien nos lleve a la Punta Alta y a las rotas. En estas fotos, la que se ve en el cañón, ese lugar es en la base naval, estas fotos fueron sacadas en 1987, cuando vino Richard Keynes Darwin, que era este señor que estaba volviendo a editar el diario de viaje de Darwin, que no es lo que está publicado en castellano, es como la bitácora de Darwin, y que si uno lo quiere leer, bueno, aparte de comprarlo, lo puede bajar de una página que se llama Cambridge Online, y ahí está toda la obra de Darwin, incluso de Fulroy, y uno la puede bajar y leer. Durante este viaje, primero fuimos a la base naval, donde, según Keynes, estaba el lugar más importante de... para el pensamiento de Darwin, porque ahí encontró los primeros fósiles que le hicieron cambiar su pensamiento sobre la vida, que no era fija, sino que cambiaba. Y la segunda foto, la de abajo, está sacada del farol a Montermoso, donde Keynes abrió la audición antigua del diario, y empezó a leer, y lo que describía era lo que estábamos viendo, porque ese sitio está intacto, prácticamente igual, o casi igual de cuando estuvo Darwin, y se emocionó muchísimo. Bueno, de hecho, después se volvió, pero nos mandó el libro, y por otro lado, en esa época no estaba la ley de protección del patrimonio paleontológico, así que con mi marido apuntábamos fósiles para hacer un museo para apuntar. Por eso fósiles, la municipalidad nos ofreció hacer el museo que fuera municipal, y nosotros le escribimos a Keynes que fuera el padrino del museo. Entonces nos manda, como regalo, digamos, de bautismo del museo, que le pusimos a Carlos Darwin, la nueva edición del diario del Big. Un detalle, lo de por qué el museo se llama Carlos, y no Charles, era porque se fundó en 1990, en 1982 era la Guerra de Malvinas, y en Punta Alta había mucha gente que había perdido familiares. Entonces pareció un poco agresivo ponerle Charles, y dejamos Carlos. Y bueno, se sigue llamando por Carlos mientras exista. Entonces, yo lo que les quiero contar es esto. ¿Qué vio Darwin en nuestra región, en la primera parte de mi charla, y si me aguantan, en la segunda, contarles qué es lo que queda o qué es la herencia que nos quedó a nosotros de todo lo que vio Darwin? Cuando el Big, bueno, salió de Inglaterra, recorrió la costa de Brasil, unas islas, llegó a Uruguay, y tenía como su, digamos, su punto fijo de operaciones era Montevideo. desde ahí se desplazaban hacia el sur, hacia la Tierra del Fuego, fueron a las Islas Malvinas, iban y venían. De hecho, en las costas nuestras estuvo durante el Big 32, 33, y algo de 34. Es decir, que de ese viaje de cinco años, la mayor cantidad de tiempo estuvo en nuestras costas. y ellos tenían la misión de hacer topografía, carteo, sobre todo las partes con agua, la simetría, hacer mapas. Y como ya había estado el Big sin Darwin, pero ya había estado en Tierra del Fuego en un viaje anterior, para este viaje decía que las porciones de costas que tenían que estudiar con más detalle eran, y les hacía una lista y la primera decía desde Montahermoso hasta Río Colorado, incluyendo la larga encenada de la Bahía Blanca, de la cual tenemos tres manuscritos en esta oficina que solo coinciden en el nombre. Entonces, la misión de Piroi era hacer el mapa del estuario de la Bahía Blanca. Esa partecita, sí. vienen desde Montevideo y cuando llegan a la boca de la Bahía, llegan prácticamente a la altura de donde está Farola Montahermoso, enfrente, y ahí empiezan los canales, se les complicaba la navegación. Entonces, quedaron, no se callaron, pero quedaron detenidos, con tan, era más o menos hacia el principio de septiembre de 1832, con tan buena suerte que justo se cruzan con una nave más chiquita de cabotaje que venía del fuerte de la Bahía Blanca y que piense que hacía cuatro años que estaba fundada Bahía, en 1832, en 1828, y él era ese buque de comercio que estaba a mandos de un inglés que se llamaba Harris, así que tuvieron la suerte de encontrarse con un inglés que los guió hacia un lugar, más, digamos, un puerto más, a un puerto natural que se llamaba Puerto Belgrano, que no era la base nada del Puerto Belgrano, era un lugar de un, el nombre de un barco se llamaba Belgrano y era, digamos, como el, donde podían quedar anclados los grandes barcos. En ese momento, bueno, después fueron con un barquito más chiquito, con Harris, hasta Bahía, le pidieron permiso a la gente del fuerte para quedarse anclados a donde estaban y hacer todo el mapa, fíjense que este mapa que yo puse es una copia del mapa de Firroy, que está muy bien hecho, y los mismos soldados del fuerte le hicieron adelantar el barco hasta un sitio más cerca, el Vigno navegaba más adentro de la bahía, quedaba ahí anclado, después recorrían con botes chiquitos para hacer toda la parte batimétrica y topográfica y Darwin, que no le gustaba, se mareaba muchísimo, se dedicó a recorrer toda la zona y a observar, si bien su misión era más que nada geológica, como era también, terminó siendo naturalista, hacía colecciones de plantas y animales y observaciones de zoología y botánica, pero también hacía muchas descripciones geográficas de terreno y geológicas. En ese momento que estaban ahí, estuvieron 45 días en esta región, de los cuales en un día y una noche estuvieron en Bahía Blanca y al resto del tiempo estuvieron por la zona de Batería, Punta Alta, las islas que están enfrente y un día, el 22 de septiembre de 1832, Fitzroy lo invita a Darwin a ir hasta un punto, fueron por un botecito más chico, fueron por mar, donde había una barranca que se llamaba Punta Alta. Esa barranca era uno de los pocos, si no era, ustedes conocen cómo son nuestras costas, y ese era uno de los pocos sitios elevados aparte de Montehermoso. Y es ahí donde escribe Darwin en su diario que 22 de septiembre de 1832 había, ahí encontré unas rocas, un afloramiento y encontré huesos de grandes animales, son los primeros que encuentro en este viaje. Ahí hay un perfil en este, en la izquierda, que podemos ver es el de la libreta de campo de Darwin, donde describe el perfil y que dice que tiene, bueno, está exagerada la escala vertical porque eran dos o tres metros y tenía como, creo que un kilómetro de longitud o un poco más. tiene una capa superior bueno, de arena, después conchillas, después debe ser como un limo arcilloso con tosca, abajo un conglomerado y más abajo las, para Darwin había el conglomerado mezclado con conchillas también, ¿no? Y después cuando publica la geología del viaje del Big, bueno, publica ese mismo perfil obviamente pasado en limpio. en esas capas que él describe sobre todo en el limo arcilloso y en el conglomerado de abajo encuentra restos de grandes animales. Fíjense que yo les puse con a celeste, con un color celeste atrás, son los primeros hallazgos para la ciencia que realizó Darwin en Punta Alta. parte de Toxodon, Celidoterio, Milodon, Milodon-Darwini y Macrauquenia. Los que más o menos leímos los hallazgos de Darwin por ahí piensan ¿cómo no encontró la Macrauquenia en San Julián? Si realmente el primer esqueleto de Macrauquenia que describieron fue encontrado en San Julián. Lo que pasa es que entre los restos que juntó en Punta Alta había un molar de Macrauquenia que no lo habían reconocido. Entonces yo lo pongo como primer hallazgo porque en el primer lugar que juntó algo de Macrauquenia fue Punta Alta. Y también encontró restos de un diente de caballo de equido que fue el primer hallazgo para América del Sur de caballo fósil y que eso sí eso lo nombra en el origen de las especies Darwin pero los otros fósiles y muchas bolillas en el origen de las especies no. Encuentra también restos de diferentes perezosos como el Milodon Darwin que acá una aclaración Darwin y eso lo estaba pensando Darwin hace los perfiles y hace las descripciones geológicas él incluso cuando las pasé en limpio pero las descripciones zoológicas botánicas y paleontológicas no las hace él él colecciona opina algo pero se los manda especialistas por eso acordémonos que él se consideraba geólogo por eso en geología tenemos que digamos más allá de que fue el que presentó la teoría aceptada sobre evolución fue importante las observaciones geológicas que son las otras y el megaterio fue para él muy importante encontró algunos trozos de megaterio porque si bien ya había sido descubierto en el reinato en el año 1700 y pico y había un esqueleto en España ellos como ingleses no tenían acceso a ver lo que decía el rey lo esconde no lo podemos ver y su sueño era encontrar un megaterio así que debe haber cargoseado bastante a toda la tripulación con el megaterio porque después hasta le hacían chistes con eso esta foto que ustedes pueden ver en blanco y negro que está trucada está hecha sobre una foto tomada en 1870 y pico por el ingeniero Luigi cuando hubo 80 y pico cuando se empezó a hacer la base naval esa es la barranca de Punta Alta de ahí Darwin con los huesos y una cosa y acá está el punto donde Keynes considera que al encontrar restos de caparazón de gliptodonte él había estado viendo los peludos de la zona incluso conmigo con los paisanos peludos hizo una relación de parentesco si bien no es la misma especie dice estos pertenecen al mismo grupo y en ese momento que se consideraba que las especies se extinguían y había una nueva creación ese fue el pensamiento que empezó a cambiar sus ideas y que lo anota en ese momento no es que lo anoto después por eso los que están haciendo ahora hay muchos estudiosos del pensamiento de Darwin consideran súper importante este sitio entonces él encuentra el gliptodonte y lo relaciona con el peludo y es ahí donde empieza digamos a funcionar la máquina para el lado que siguió después también observó más allá del peludo en nuestra región plantas y animales entre ellos la mara la liebre patagónica y los los venados de las pampas estaba lleno de venados de las pampas incluso cuenta en una en uno de sus escritos que ellos se iban a cazar para obtener carne ¿no? para comer y empezó a tirar para matar un ciervo y los ciervos se no sé espantaban y él no le atinaba no lo pudo matar y lo tuvo que echar dice para su vergüenza no lo mató y lo tuvo que echar de lo poco acostumbrados a las armas de fuego que estaban ¿no? Otro de los lugares donde estuvo Darwin en ese viaje fue en Farola Monthermoso 2 de octubre en 1832 van salen ahí sí con el Big van hacia afuera de la bahía porque quieren en el Monthermoso poner una marca terrestre un landmark y van hasta ahí con el Big y bajan obviamente bajan en botes pequeños y mientras Firroy se pone a hacer la marca para poder tener una señal cuando entra al estuario Darwin se pone a recorrer y hacer perfiles y colecciones de golpe se les cambia el viento se levanta una tormenta muy una sudestada la mayoría se tiene que ir al barco y Darwin se queda con una serie con un grupo de gente quedan como aislados en Farola y estuvieron dos días con frío con hambre comiendo pescados tirados por la marea y gaviotas muertas bueno después los rescata termina bien la historia pero quedan impresionados porque le ponen de nombre Starvation Point es decir el lugar donde nos moríamos de hambre algo así lo importante para la paleontología y para la geología describe el perfil de Farola lo describe y encuentra algunos restos fósiles sobre todo roedores un roedor que está relacionado con el muy parecido al tucutucu actual y además encuentra unos restos de una cavia cavia ahora es otro género la mara pero en ese momento le decían cavia que él lo dice es como una cavia pero más pequeña debe ser un antepasado no del mismo género pero sí de la misma especie es decir hace una cierta relación ya de familia de antepasado y descendiente esto para Rick Knight-Seldridge que es un especialista es un paleontólogo norteamericano que es uno de los estudiosos de Darwin de evolución incluso que ha propuesto un mecanismo de evolución puntuada de equilibrio puntuado que es una variante de la teoría de Darwin pero es una variante de los mecanismos para él este sitio farola es más importante que puntal bueno eso sucedió durante el año 1832 en el 33 siempre volvían a Montevideo escribían cartas mandaban a Inglaterra mandaban las colecciones para los diferentes estudiosos y en el 33 el Big lo deja Darwin en Patagones y él se quiere ir a caballo hasta Buenos Aires pasa por Río Colorado donde estaba Rosas que le da el salvoconducto para pasar con todos los fuertes llega a Bahía Blanca donde ahí sí se queda en Bahía Blanca durante 20 días pero como se aburría porque no llegaba el Big se iba hasta puntal y seguía juntando fósiles en esta situación hay una parte que no la entiendo bien hay una carta de Firroy a Darwin en la que le dice que están de Firroy a Darwin que está en el Big cerca del Montre Megaterio Punta Alta yo por eso digo que los debía jorobar mucho con el Megaterio porque le ponen a Punta Alta Firroy le dice Montre Megaterio y en esa carta le toma el pelo le dice ay me imagino como estás sufriendo en la tierra y te estás perdiendo todos estos cabeceos que hace el Big porque se mareaba muchísimo espero que la hayas pasado bien con el General Rosa es una carta muy amistosa y esto es algo para aclarar que la relación entre Darwin y Firroy mientras viajaron salió una situación en Brasil donde Darwin era anti-esclavista y Firroy era esclavista tuvieron una pelea bastante importante después durante todo el viaje fue muy amistosa la relación después cuando Darwin volvió a Inglaterra y empezó a hablar más firmemente de su teoría fue cuando hubo un distanciamiento entre ellos entre las otras cosas que vio Darwin en nuestra región fue el Ñandú grande pampeano avestruz y en Patagonia vio el choique el Ñandú petizo y eso fue ¿se acuerdan que cuando empezamos les dije que le llamó la atención la distribución de las diferentes especies en América del Sur les llama la atención que hacia creo que es al norte del río Negro del río Colorado tenemos solo rea es decir el avestruz grande y al sur el avestruz chico es decir que él ve esa separación que ya es una de las otra de las evidencias que le sirven para hablar de evolución por aislamiento de especies como por un lado el Ñandú grande está en esta región y en la parte sur y una parte de cordillera está el choique lo mismo observa nuestra zona es decir que no solo mira fósiles y rocas sino mira flora y fauna mira ve la yarará y la compara con la vibra de cascabel y la vibra venenosa de Europa la vípera y encuentra caracteres como intermedios entre ambas en la yarará si bien después y que esto no es tan así que no nos tiene nada que ver pero él está buscando como transiciones entre los animales y finalmente bueno sigue en el viaje es muy interesante porque él va observando mucho hace parte geomorfológica geológica en la Patagonia y él ve como están las terrazas patagónicas y piensa que hubo una elevación del continente en esa parte después pasan por Chile y tiene la suerte de que justo la suerte en el sentido de investigación que pueden ver antes y después del terremoto en la parte de la costa chilena donde de un día para otro habían subido no sé cuántos metros las rocas se veían por las incrustaciones de moluscos que se habían quedado en un nivel más alto de un día para el otro y después van a las Islas Galápagos donde es famoso la historia de Darwin y los pinzones que él se da cuenta que en cada isla hay pinzones distintos y cada uno adaptado a diferentes formas de alimentación según el lugar pero en realidad esto Darwin lo analiza y lo explican en el origen de las especies pero no lo vio en Galápagos en Galápagos su ayudante es el que cazó y guardó los pinzones y recién los estudió un ornitólogo en Inglaterra que fue el que le dijo no son todos iguales fíjese que son especies distintas lo que sí vio en aparte de las tortugas que él veía que en cada isla eran distintas vio una especie de calandria que es el Mockingbird que le decía de 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 Galápagos que lo comparó con la calandria chilena que le dicen tectenca pero antes había visto la calandria común en nuestra zona es decir que también esas observaciones que empezó acá la fue siguiendo y siguió comparando y esto le sirvió para eso de la distribución de diferentes en diferentes lugares de especies afines pero diferentes y finalmente vuelve a Inglaterra y sigue toda la historia con la publicación de su libro y y todo bueno la parte más conocida digamos de la producción científica de Darwin hasta acá yo quería mostrarles lo que Darwin vio y ahora si quiere que siga les voy a contar lo que tenemos de lo que él vio entonces vamos a empezar por los lugares que estuvo estuvo en Punta Ancla Punta Ancla es para los que somos de la zona es un sitio que está en la costa que está en zona militar que en verano se habilita para para balneario y se llama Punta Ancla porque le pusieron Anchor Stock Hill Montecito de la punta del Ancla por el Ancla del Big no me acuerdo bien que era lo que pasó pero algo relacionado con el Ancla del Big por eso el nombre de Punta Ancla allí si vamos ahora vamos a ver que hay un montón de de rocas graníticas de López Recube tiradas creo que era una cienita de no pero bueno nosotros decíamos granito que estaban haciendo como espigones y si ustedes ven una flecha en un medanito esta foto está sacada desde el balneario los árboles que se ven al fondo son baterías donde está la parte de la base de infantería de marina y ahí en el esa lomita de Punta Ancla Firroy había tomado las coordenadas que realmente esto es interesante también leer la parte del diario de Firroy de todos los aparatos para mediciones que tenía pero era impresionante hizo mediciones muy precisas y volvía a veces volvía para ver si estaban bien los datos incluso volvió cuando ya estaba volviendo para Europa se fue hacia al lado de Brasil para tomar unas mediciones y ahí en ese en esa lomita toma unas coordenadas y cuando yo fui al balneario esa parte ya era militar pero me metí igual porque por la costa no me vieron iba con el GPS y me acerqué hasta ahí y daba casi no llegué a la lomita pero daban las coordenadas muy cercas estoy segura que si llegaba al lugar coincidían con las de Firroy y hay un libro una libreta de campo de Darwin hay un perfil una transecta hecha desde donde estaba el BIC hasta tierra adentro en esa zona que estaba anclada donde se ven acá son como montañitas que pienso que son dunas después hay una planicia de Tosca y está el mar y ahora esa es la foto que yo les mostré recién podemos imaginar esto ya es un poco imaginativo que la primera el medano más alto es la punta del ancla y a medida que vamos más adentro vemos ese paisaje con todavía flora nativa es decir que esa parte está intacta y donde tenemos ciertas elevaciones que podrían coincidir con el perfil de Darwin o esa transecta y si vamos al mar no vamos a beber el BIC vamos a ver un petrolero de esos que descargan en oil tanking entonces vemos parte igual a la que vio dar y parte conservada y la modernidad del bar y en cuanto a la fauna los siervos no los vamos a ver las maras no las vamos a ver pero por ahí vemos aves costeras muy lindas que todavía se conservan el otro sitio donde es importante que estuvo Darwin es Punta Alta Punta Alta que en el mapa de Firroy lo vemos acá pareja Crick Punta Cigüeña Anchor Surgeal y Port Belgrano que es ese puerto Belgrano donde anclaban ellos que sería el cerdo donde está Baterías posteriormente se hizo en este lugar lo que hoy es Arroyo Pareja o Puerto Rosales es especie de muelle donde circulamos y si uno se para en ese lugar y mira hacia el norte va a ver lo que vemos acá abajo que es toda la zona de la base de la 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 formado con un ángulo teníamos acá y teníamos acá que todo eso se modificó por las construcciones de la base naval esta es la foto original de 1827 era de el ingeniero Luigi todo ese paisaje esa esa tosca se utilizó en gran parte para relleno de las dársenas aunque en esta otra foto que vemos cuando se estaba construyendo la base este es un lugar que se llama la torre de señales donde ahora está el pozo de aguas urgente seguro que René lo has visto estuvimos por ahí y en esta zona está el cañón ese cañón que es un monumento que que indica dónde está el punto geográfico de punta alta pero en realidad este no está muy lindo porque está escaneado de un plano muy grande es el plano topográfico previo la construcción de la base y fíjense que acá hacen las curvas de nivel así esto es la punta y alta porque hay un medano de hasta 22 metros ahí ahí esto ya es trabajo del ingeniero Luigi donde hace también perforaciones en la parte que todavía había mar y en la parte continental y este es un perfil con bueno la escala horizontal está como achicada entonces se ve el muy puntudo al medano para que entre todo y en este sitio digamos en la parte baja esta era la barranca en la parte baja se rellena y ahora está el puerto en la parte donde están los barcos de la marina y en la parte de más arriba sería en la parte de la pendiente es donde está ese cañón donde está la torre de señales y uno puede ver todo este lugar que es una especie de parque que por suerte no tiene construcciones si comparamos el perfil de Darwin con el perfil del ingeniero Luigi vamos a ver que todas las capas coinciden donde dice bueno suelo arenoso grava bueno todos coinciden hasta llega el conglomerado que si bien para Darwin era el conglomerado con conchillas ellos hacen una serie de perforaciones los que hicieron el estudio de la base y es una capa de conglomerado y abajo están las conchillas tal vez lo que vio Darwin era sobre la costa eso era afectado por la marea y lo vio mezclado y en esta foto podemos ver por Google el lugar este es el lugar que yo digo que está sin construcciones donde está el cañón y acá hay todo un borde que el año pasado estuvimos recorriendo con unos ingleses que vinieron y encontramos conchillas por acá es decir que abajo probablemente estén las capas esas y ese es uno de los proyectos que también íbamos a hacer con el departamento de geología y con el museo de Londres pero este coronavirus no lo postergó para que vean la importancia del sitio durante viene mucha gente que quiere ver el lugar de Darwin en la punta alta y se encuentra con que no se ve nada pero de todas maneras quieren venir a ver pero sobre todo hubo mucha afluencia de gente de diferentes lugares del mundo antes de 2009 que fueron los 200 años del nacimiento de Darwin y los 150 de la publicación del libro El origen de las especies empezaron a abrir personas y por ejemplo hay escritores realizadores de 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 videos en este caso en esta foto fueron a la base con un escritor de National Geographic que justamente se llama David Coleman que escribió un libro que ahora es Bessel que se llama Las Pandemias donde pronostica todo lo que está pasando ahora pero bueno ahí también escribió sobre Darwin y en ese momento tenía que escribir un artículo para la revista de National Geographic entonces fuimos ahí después fuimos a Farola pero primero fuimos a la base en otro momento en 2009 vino un velero de holandés con una que lo había alquilado una compañía de la televisión holandesa para hacer el recorrido de Albir y vinieron a Puerto Belgrano a visitarnos al museo y después nos visitaron en el museo me invitaron al barco estuvo buenísimo pero ellos transmitían en directo para la televisión holandesa esto ya fue después de la época esa de Darwin esto es un grupo de que vinieron de Italia de la Universidad de Trieste y de un museo de Trento que hay con el paleontólogo especialista huellas fósiles y con un grupo de nenitos italianos pero también había nenes argentinos había un argentino que hacía digamos de unión y un equipo que digamos es una especie de proyecto educativo que ya habían ido a Galápagos que se llama Mini Darwin en Galápagos y la segunda parte era Mini Darwin en Argentina donde visitaban los sitios de Darwin pero también los dinosaurios y estuvieron en Neuquén viendo dinosaurios acá cuando estuvimos en la base y después acá está el libro que cuando Mini Darwin en Argentina en la tapa figura justo es la camioneta de las reservas de Pehuancó si bien van a la zona de los dinosaurios todo salió la camioneta de los guardaparques en la tapa y dentro de las figuras la de abajo está en farolas la de arriba en las huellas con el justo un especialista importante de huellas fósiles y el año pasado René los conociste vinieron del Museo de Historia Natural de Londres dos investigadores que eran Adrián Lister y Pip Rewer que ella ya había estado había estado uno o dos años antes y la habíamos llevado con Rodrigo a la base y ellos nos trajeron de regalo al Museo de Punta Alta una réplica de la mandíbula del Milodon Darwin que Darwin encontró acá y estaban fascinados yo cuando los fui a buscar al aeropuerto y llegábamos cerca de Punta Alta y ahí vieron que ahí a la entrada en mitad de camino hay como una especie de paredón mal hecho que dice Punta Alta una cosa horrible y ellos leían y decían ay se me pone la piel de gallina estoy impresionado estaban súper emocionados porque llegaban a Punta Alta y esto es un algo que tiene esperanza que es lo que queremos hacer junto con la gente de la universidad con la gente del Museo de Punta Alta y con los del Museo de Londres hace unos años apareció en una cantera de Punta Alta en las afueras miren acá estaban los fósiles más o menos son tres mil metros no tiene escala esto tres mil metros es decir que está a dos kilómetros de mi casa prácticamente una cantera donde un chico empezó a encontrar fósiles que los trajo al museo y empezamos a encontrar fósiles y ahí había por ejemplo estos son fragmentos que comparamos de esmalte con mastodonte diente de caballo esto podría ser una macroquenia un litopterno es es decir que tenemos la la hipótesis de que es la misma capa que Darwin encontró en la costa y si yo hice una comparación de los perfiles que tengo el de Darwin el de Darwin el de Luigi y las dos porque es una cantera que está tapada de arena están trabajando por arena y conchilla entonces hay una capa lo que queda ahora es una capa de conchilla y digamos que el piso de la cantera es un limo arcilloso con tosca de donde estamos encontrando los fósiles y bueno esto si bien publicamos un resumen en unas jornadas es todo un tema para estudiar vamos a seguirlo la esperanza de seguir con eso el último sitio de Darwin es Montehermoso que también se conoce como la roca Farola Montehermoso Barranca de Montehermoso y también acá ha venido mucha gente a veces me desacomodaron las fotos no importa porque las tenía en orden cronológico en octubre de 2008 hubo en la época que tenían que preparar trabajos para el año de Darwin vino la BBC vinieron de la Universidad de Oslo esa foto se cambió de lugar en realidad después de Darwin ahí se se instala el primer faro argentino que por eso fíjense todos los componentes culturales y naturales que tiene el lugar después estuvo Florentino Ameguino atraído por lo que leyó de Darwin vino y después publica en el diario La Nación como una especie de resumen de su viaje que quedó impresionada los huesos fósiles que había pero a partir de ahí comenzaron los estudios de investigadores argentinos en el lugar y siguen hasta nuestros días de hecho Rodrigo Tomasini hizo su tesis en ese lugar y siguen porque también se hacen estudios arqueológicos bueno las capas son de de abajo son del plioceno y tienen una serie de fósiles impresionantes pero yo les sigo contando la historia de las visitas en febrero de 2007 vienen del museo de Moscú pero vienen por Ameguino y van a hacer una muestra de Ameguino en el museo de Moscú y viene Alexander Kuzmesov que después seguimos en contacto con él es especialista en movimiento de fósiles más que en huellas pero estaban siguiendo el camino de Ameguino y los visitantes por Darwin vinieron desde alemanes que ya como buenos alemanes empezaron dos años antes para hacer las publicaciones en una revista Geo después también vinieron de la televisión australiana estos eran un grupo de creacionistas que querían hablar contra Darwin esto tiene toda una historia pero es muy larga para contarlas pero en definitiva me di cuenta y no me jorobaron no aparecí en ese video y después muchos investigadores del mundo que eran evolucionistas lo sacaron de contexto y bueno tuvieron que hacer una protesta pero yo me di cuenta y por suerte no me quemé bueno estos es la gente de la Universidad de Copenhague que vino a sacar fotos y acá están haciendo una copia en caucho siliconado del frente de rocas para replicar en el museo de Dinamarca el escritor de la revista Nacional Geographic que ya se los mostré cuando fuimos a Puerto Belgrano este es uno de los libros de Pomen sobre Darwin pero previo lo que él vino a hacer es un artículo para la revista Nacional Geographic donde cuenta que dice que antes de llegar a las Islas Galápagos Charles Darwin tuvo ocasión de explorar un campo de fósiles en la costa argentina fue allí donde el naturalista británico halló los primeros indicios que más tarde le permitirían formular su teoría sobre el origen y la evolución de las especies en su diario de viaje escrito a bordo de Darwin se atisma ya las claves de la mayor revolución en la historia de la ciencia y fue tres años antes de ir a las Galápagos bueno esta fue una de las visitas importantes fue Nais Eldred que es ese paleontólogo estadounidense que bueno ahora ya está jubilado como yo pero en ese momento trabajaba en el museo de historia natural de Nueva York pero sigue escribiendo y de hecho hace dos o tres años hizo un video que me mandó a que participe y el que formó la parte de Argentina fue Gulizano el geólogo Gulizano fue que hizo la parte del video para él de hecho que vino a esta zona también estuvieron gente de Canal Encuentro en su serie Naturalistas Viajeros Darwin en la provincia de Buenos Aires si uno lo quiere bajar de el canal Encuentro hay un link y realmente está lindo no es porque te lloro pero está lindo también cuando vinieron en el año 2009 en el año de Darwin vino una tarta de la nieta de Darwin ella ya es Darwin de apellido directamente la parte digamos varones de la familia que es bióloga y bueno siguen las visitas esto fue en el año de Darwin que se hizo un 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 simposio en 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 la zona en el Conicet y vinieron visitas muy importantes y ahí sí vino de segunda vez Eldredge y una serie de evolucionistas conocidos como geólogos conocidos estuvo Víctor Ramos Marcelo Zárate Rodrigo está ahí bueno y hubo periodistas como esta chica que después se escribe la teoría de Darwin en el siglo XXI y habla de la primera Galáparo las barrancas argentinas que inspiraron a Darwin este es otro libro de Eldredge que se llama Eterna y Efímera bueno eso es todo él tiene toda una una teoría del origen que las especies también tienen vida una vida que empieza y termina como los individuos y en marzo de 2012 estuvo de visita Rob Wesson Rob Wesson es un geofísico hizo todo el mapa de riesgo geológico de Alaska que cuando se jubiló se dedicó a escribir sobre Darwin y lo que le llama la primer teoría de Darwin porque él se dio cuenta o puso de relieve las observaciones geológicas de Darwin ustedes no saben bueno el corte cuando Darwin hizo un viajecito nomás desde Chile hasta Mendoza y volvió si es un perfil de la cordillera que en unos pocos días obviamente que no es igual a lo que se ve ahora pero en algún lugar aparece hecho por un geólogo argentino en el libro de un geólogo argentino y el de Darwin y tiene muchas coincidencias y que también la primer teoría de Darwin es la teoría geológica por eso es importante que los geólogos sepan porque además Darwin lo que hizo que me olvidé de decir al principio cuando empezó el viaje él era ¿cómo es que se llama? el geólogo ¿cómo se llama el geólogo inglés? Lyell recibió el libro de Lyell donde empieza las observaciones de los que los fenómenos se produjeron lentamente sabemos que no es todo lento que hay momentos catastróficos pero no todo catastrófico entonces él le sirvió el libro de Lyell como inspiración para su teoría bueno esta es cuando estuvo la chica del museo de Londres la primera vez que la llevamos con Rodrigo a Farola y esto es una de las páginas de un libro hecho por el museo de Londres por Adrian que es el señor que vino la segunda vez donde ponen esta foto la había sacado la chica cuando vino y publican los fósiles de punta alta de Darwin y me pidieron una foto de las huellas que también la pusieron bueno esto fue cuando ellos estuvieron en Farola y más allá de todo eso que es lo que Darwin sacó de nuestra zona conocer lo que tenemos y el valor que tiene nos ayudó a conocer más lo que tenemos es así como Ameguino encontró nuevos sitios de fósiles que están cerca de Pehuancó encontramos las huellas pero además todo ese valor que tiene nuestro patrimonio nos hizo por lo menos me hizo pero algún grupo de gente la importancia de cuidar lo que tenemos porque no es solo estudiar y tirar como una cascara de banana lo que estudiamos y me voy a otro yacimiento no tenemos que proteger los lugares y es así que se crea la reserva natural que es provincial y en diciembre en 2013 25 de septiembre se firma el protocolo de creación de la reserva natural de la defensa batería Charles Darwin que es la costa de Farola desde donde empieza la zona militar son 5 kilómetros de costa y 2 kilómetros tierra adentro una nueva figura que son reservas naturales de la defensa que es son como convenios que hacen partes naturales con diferentes fuerzas armadas y así que tenemos algunos se enojaron porque no se puede circular sin permiso pero se está reservando todo lo que es Farola y entonces le cuento que las dos ideas salieron del Museo Darwin de Punta Alta donde éramos dos geólogos los que movíamos para que sucediera esto y hace dos reservas y la reserva provincial está incluida en la lista provisoria de es decir la 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 reserva para patrimonio mundial que ahora está un poco en suspenso desde hace unos años porque hay que trabajar y y bueno para eso el trabajo que hicimos hasta ahí era gratis y ahora hay que contratar gente y hay que conseguir fondos esa es la parte difícil pero bueno espero no haberlos aburrido demasiado si me quieren preguntar algo gracias por escucharme veía carita por suerte bajos te cierro la no 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 está bien Tere ahí no no se desmulta bueno a ver si vamos a ver si tenemos algunas preguntas en el chat por lo que veo ahora son todos agradecimientos y felicitaciones como siempre si alguien quiere pedir la palabra lo puede escribir o solicitarlo por los participantes vamos abriendo los micrófonos ¿sí? bueno después el chat te lo vamos a pasar Tere porque hay besos de todos lados por todos los lugares que se están viendo ¿sí? bueno besos a todos no los veo ven porque quería verlos vamos a darle la palabra a René que está queriendo hablar allí y se nos pasa rápido el chat porque pasan todos así que creo que ahí estamos René cuando quieres me parece que ya te hola hola estoy habilitado ¿no? sí sí te escucho una vez más excelente siempre es un gusto escuchar son como nada uno aprende y son como historias como historias de vida me encanta divino nada te acordás el año pasado vino esta gente del museo de historia natural si no me equivoco ¿no? de Londres con una muy interesante idea o proyecto a raíz de esta circunstancia digamos no se ha podido avanzar nada en eso Teresa ¿no? a partir de esas conversaciones no porque justamente íbamos a trabajar este año y desde marzo yo soy de las que no salen así que no y justo tengo que escribirles para supongo que estarán en una situación medio parecida en Inglaterra exacto y más que Lister era una persona también grande así que se tiene que cuidar y pero bueno también tuvimos algunos cambios en el museo no renuncio se jubiló en Ricardo Caputo pero ahora tenemos otro geólogo joven pero que entusiasmado así que vamos a ver si bueno pasado esto nos dedicamos de nuevo ahí van a participar ustedes también Marcelo Zárate gente del Museo de Buenos Aires así que claro fósiles estaba lindo estaba lindo perfecto nada creo creo que me comentaron la otra pregunta ¿quién es? ¿quién está al frente del Museo Carlos Darwin en Punta Alta? en este momento bueno yo siempre fui a Don Oren ahora se llama Maximiliano Luna es alumno nuestro es de Punta Alta ok bueno nada felicitaciones le dejo la palabra a otros Teresa muchas gracias muchas gracias bueno le vamos a dar el espacio a Daniel Vega si puede ser que nos habilites ahí y luego a ahí está creo tenemos sí ahí estamos no te veo ahí te veo hola ¿qué tal? buenas tardes a todos bueno hermosa charla me encantó hola Daniel gracias ¿cómo estás? felicitaciones Teresa Teresa la disfrutamos hace muchos años en física bueno siempre un placer desde esa época la época en la que estaba remando para que estas cosas se hicieron realidad bueno se avanzó muchísimo así que un gusto la verdad y felicitaciones pregunta ¿cómo es el tema con parques nacionales y provinciales? ¿están colaborando? ya ¿qué tipo de apoyo y sustento le dan? porque me da la sensación de que ellos no lo tienen tan visibilizado el otro día de hecho tuve una reunión con gente de parques nacionales en el CICID del ministerio y no hicieron mención alguna a nuestro no hablaron de los cuatro porque de hecho en realidad es así es de defensa el territorio es de defensa pero el convenio es con parques nacionales y estuvieron varias veces el problema es yo supongo que debe haber trabajadores locales de gente que no quiere que corten la playa ese tipo de cosas ¿no? pero eso se hizo en el año 2013 que me acuerdo que era Rosy que vino a firmar eso yo estuve en la base después con el otro gobierno también hubo gente que vinieron para mí lo importante es cuando hay gente de parques nacionales porque lo tienen muy claro lo que hay que hacer ¿no? y ahora no sé más nada pero son reservas de la defensa es toda una figura que se creó más o menos en 2012 2013 y hay reservas de la defensa que hay una de Marina está en una que está en la península de Valdez y esta y después hay del ejército pero no me acuerdo qué son ¿no? pero hay reservas ¿por qué? porque justo esos terrenos de las de las fuerzas armadas que se usaban mucho para maniobras de tierra no fueron afectados con si quedan los ecosistemas quedan los ecosistemas naturales más allá de la costa que tuvo Darwin está todo el ecosistema de Pastizal Pampeano que se está degradando en todos lados queda ahí en ese sector y cuando estuvieron el año hace dos años de nuevo estuvieron los de Parques Nacionales pero no sé generalmente son las cosas que que se tienen en cuenta último son las reservas y cuidado de la naturaleza que si lo descuidamos cada vez nos vamos a enfermar más pero bueno y el parque y la parte provincial es otra cosa depende de la provincia del OPDES y es muy variable muy variable según el que esté a cargo no del gobernador según el que esté a cargo del organismo le interesa o no le interesa la vez que estuvo mejor había el director de áreas protegidas que era guardaparque pero tres veces hubo no sé hasta no sé arquitectos por decir cualquier profesión y no yo pienso que tiene que ser un guardaparque va a saber más lo que necesito una reserva que otra profesión pero bueno no está muy bien eso bueno gracias muy linda charla le damos el micrófono a Norita y Mirta si nos esperás un poquito hola a ver si ahí ando con algún problema de cámara así que salgo en audio bueno Teresa te felicito excelente me hace acordar las casas valiantología que eran tan apasionantes lo que me parece y en función de lo que planteaste del tema de la concientización en realidad es una pregunta pero esto está video como video está fantástico ¿no? ¿hay algún programa así de transmisión no sé para chicos de nivel inicial secundario primario secundario a manera de concientización sobre todo en toda la zona que debería ser no sé Montahermoso Pehuenco Punta quizá Bahía Blanca también ¿tenés ideas si hay o si se puede implementar? Mirá nosotros desde el museo es constante lo que hacemos se trabaja mucho con las escuelas vienen incluso escuelas de Bahía han venido escuelas de Pringles al museo y donde se les habla de todo eso lo que hicimos nosotros con el proyecto de extensión no es tanto de protección sino como de conocimiento ¿no? pero las visitas que se hacen en el museo se abran siempre de cuidado de la protección desde la página del museo también pero un proyecto general de toda el área no estaría buenísimo hacerlo habría que implementarlo ¿no? quizá habría que estar a pensar sí sí no sé pero por lo menos este video a mí yo pienso está al alcance de alguien que no entiende de la temática está perfectamente al alcance el vocabulario las imágenes y aparte el conocimiento porque más allá de la toma de conciencia en sí mismo por ahí el conocimiento real de la existencia de esos lugares que más de uno estoy segura ni sabe que existen ¿no? porque nosotros estamos en el ámbito de las ciencias naturales y sabemos de farolas de las huellas etcétera etcétera pero quizá estaría bueno no sé quizá desde un programa de extensión ahí que lo veo de Daniel Vega que está cerca un programa de extensión a la comunidad quizá se podría no sé bueno hicimos el programa te digo hay hasta una publicación yo hice un librito para niños un cuentito pero más de las huellas pero el otro el docente como le decía a Mercedes hay un librito local ¿no? de Coronel Rosales pero hecho con gente especializada cada capítulo ¿no? está está bien y otra cosa cuando me decís de la de la forma de hablar yo creo que podés hasta hablar de la filogenia de de los peludos y hacerlo con palabras simples para científicos también o entonces lo haces más divertido y te escuchas sí sí muchas gracias Teresa felicitaciones gracias le vamos a dar la palabra entonces a Mirta este librito que seguimos usando en el proyecto de extensión de patrimonio aprovechamos y lo lo usamos allí así que se sigue usando para hacer extensión sí sí Mirta si querías hablar creo que está esperando Mirta cuatro a ver no sé si tiene el audio Mirta estás por allí nos escuchás puedo habilitar Mirta había también dejado alguna cosa Mirta cuatro que quería preguntar sobre los loteos de la costa si tenés ideas sobre esas temáticas pero bueno no sé si con el todo qué pasó bueno eso me da mucha bronca mucha rabia y no hay caso hay dos niveles de comunicación con la gente que se sensibiliza y con la que tiene una coraza que podés decirle todo lo malo que puede pasar igual dice a mí no me importa y eso es la parte de incomunicación y que a mí me preocupa cómo llegar a esas personas porque están los que no saben y que después aprenden y están los que no quieren porque tengo plata y total después me voy a cazar más adentro y eso eso es lo más difícil y sí hace poco hay un loteo tremendo que hicieron sobre la duna frontal que es la protección de la playa sabemos todos nosotros que para que no se erocione no hay que hacer nada pero bueno eso no es el tema de Darwin había un video te acordás que tú participaste Terebo hicimos todo juntos que es sobre el viaje de Darwin que está en YouTube que está todo filmado a la costa digo también es un suplemento como imágenes bueno con toda la evolución del conocimiento que hay después hay muchos videos hay muchos videos sobre el área o sea hay que rastrearlos nada más bueno gracias un gusto a todos sí que lindo un saludo gracias Mirta chao Mirta no sé si tenemos solicitud de palabra acá no veo ninguna más creo creo viste que vamos a llegar a terminar yo te he dado la pregunta yo te he dado un comentario que se lo puse a René ahí ¿por qué no armó la carrera de paleontología? Daniel lo leí en privado y no 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 puede haber una carrera de paleontología una vez un geólogo me hizo este razonamiento la paleontología en Argentina se puede hacer sobre patrimonio que es estatal cuando se si vos formas gente para algo estatal le tenés que dar trabajo si vos formas marinos y militares entran en las fuerzas armadas los paleontólogos entonces para mí una vez vino un español que nos dio clases de taxonomía y decía no sean tontos los geólogos aprovechen que los biólogos se están dejando de lado la paleontología eso te sale el día de más que tienen ustedes me parece y mucha bolilla no nos han dado hasta pero no yo tengo una pregunta para Teresa chicas los saludos a todos chau 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 que aparentemente si correlacionan con la formación que darwin definió en la barranca tenés idea más o menos cuánto esa formación se continúa tierra adentro y si es más o menos horizontal o si cada vez está más más profunda más que nada con la estratigrafía como como esta posición yo vi un dibujo del ingeniero Luigi que continúa como una especie también de transecta que abajo de las lunas continúa esa capa parcillosa yo lo que no sé si es el lugar donde nosotros estuvimos trabajando si no puede ser también un lugar de pie de alguna barranca y esté mezclada los fósiles por ahí hay fósiles pleistocenos pues hay caballo y mastodonte es pleistoceno pero encontramos unos atangritos adontenteros y yo le mandé fotos tenía que venir este año la gente del museo bernardino para estudiar los fósiles y ver si no era más antiguo si no hay mezcla de leoceno mioceno pleistoceno así que está todo para estudiar y vamos a hacer con la gente de perfiles eléctricos y alguna perforación sí seguiremos o seguirán yo voy a tratar de seguir viviendo el año que viene por supuesto por supuesto pero sí me encantaría este conversar con ustedes en cualquier momento si me dan nos podemos podemos comunicar así que no hay problema anotadísimo ¿eh? bueno bueno gracias agendalo agendalo Anita bueno bueno es una parte digamos aunque sea virtual una forma de tener un contacto con gente que bueno no hay posibilidad de verlo o que se extraña o que no sé es decir que tiene ese aspecto también este tipo de actividad ¿no? así que es muy lindo verlos a todos una alegría por una hora estoy acá no estoy en Michigan estoy en Bahía Blanca de vuelta beso a todos chao chao bien luego de Mercedes Ernesto querías hablar sí allí yo quiero felicitar la tele por la charla muy interesante por supuesto y hacerle una consulta lo que ustedes estaban haciendo con Rodrigo en el control de los pozos para los famosos molinos de viento si alguna vez nunca le pregunté a Rodrigo pero ahora está la oportunidad ¿no encontraba un fósil en algunos o restos arqueológicos? no en los pozos en realidad muchas veces hacíamos el estudio previo no había pozo lo que les veíamos era por ahí había un pozo de molino y veíamos los perfiles de los arroyos y en los arroyos sí ahí sacamos algún fósil pero en general los molinos están en Tosca que les decíamos como cuando hacíamos el informe que si veían algo que nos avisen y lo sacábamos pero es menos posibilidades cuando son capas de Tosca tan gruesas generalmente el fósil está muy muy degradado así que no en los perfiles de los arroyos sí te iba a decir Ernesto gracias por todo lo que nos apoyaste a Osito de la gracia gracias fue un honor y me parecía que era algo muy importante darte el apoyo a vos y a Rodrigo porque era una línea distinta dentro del instituto y que vos la venías desarrollando hace muchos años así que me parecía que era importante para todos nosotros que vos siguieras adelante y bueno al menos una pequeña caricia no apoyo económico pero una caricia yo eso te agradezco muchísimo porque más allá de me hizo bien algunos se quieren jubilar y ir al diablo yo reconozco ahora que mejor no estar dando clases a muchos chicos y seguir en esta parte o dar charlas de vez en cuando a veces este primer cuatrimestre ya di clases así online a Geología General y ahora me voy a ofrecer para paleo la que le doy siempre pero más tranquila y hacer bueno más este tipo de cosas que me apasionan así que gracias de nuevo me incorporé al gremio de los jubilados a partir del 1 de julio sí pero sigo activo como el estivo de Polincetti bueno haciendo cosas bueno un gusto no quiero escucharlo gracias ¿podemos mandar un saludo? sí claro no sé Graciela figura no bueno Graciela y Néstor Germain nos queríamos saludar a la Teresa agradecerles esta charla hermosa que está dando y bueno eso más que nada agradecerle a Teresa pues gracias a ustedes por aguantar bueno gracias Gracias.